Iniciando el sistema 1 Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de la sección de Promesas Digitales Como bien saben, nosotros nos dedicamos a hacer diversas entrevistas y en esta ocasión tenemos una invitada muy especial Si bien la conocen por sus diversos videos o por sus diversas creaciones de contenido El día de hoy tenemos a Ophid ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí ya has de darle, pero bien Eso es todo, con toda la actitud aquí venimos así a platicar bien bonito Ok, bueno, vamos a comenzar con esta pequeña entrevista Tranquila, aquí todos somos compas No pasa nada, con confianza, cualquier anécdota que quieras contarnos Aquí andamos ¿Está? Ok Ok, bueno, primera pregunta ¿Qué fue lo que te trajo aquí a Caballeros Cinco Soles? ¿Qué fue lo que te gustó? Pues, ustedes fueron los primeros que se me acercaron Ya había escuchado de ustedes por, por, no, por, ¿Lobre? ¿Lobre? Y pues, ella me había comentado que había tenido una charla ya con ustedes Que fue muy amena, que fue muy gratificante para ella Porque era también primera vez que hacía esto Y me dijo, oye, si te invitan, avísame, estoy pendiente Y yo, ok Ok, perfecto Ellos son chéveres Bueno, nos da gusto que hayas aceptado esta invitación De verdad, es un gusto poder platicar contigo Cuéntanos un poco de ti acerca del personaje Ok, primero, gracias por invitarme Y pues, el personaje de Othie No he desarrollado muy bien en cuanto al tema del lore Me refiero en público Mucha gente supone mucho del origen de Othie Y creo que esta sería una buena oportunidad de expresar, pues De cómo es Othie De su creación como tal Y en resumen, Othie es Muñeca Una muñeca que su creador Valga la redundancia Creaba, era como un juguetero Fue creando diferentes muñecas Y Othie fue la primera creación Perfecta, a su parecer Y a ella no le gustaba eso A mí no me gusta eso Y empezó, pues, desde las garras de su creador Y empezó su vida sola A través de bosques Y vive como vagando, ¿no? De un lado a otro Hasta que mi residencia fue en mi jardín Y ahí, pues, todo El mundo llegó Ok Aquí en esta mal humorada clavada Bueno, algo que me gustaría preguntarte Ya si vas adentro al personaje Es cómo surgió esa idea de Othie Pues, pues, es un conjunto de varias cosas, ¿no? Yo quería, pues, iniciar en este mundo De las leyes bállevales Porque veía que era una dinámica bastante Digamos, como bonita, ¿no? Entre los creadores Que cada uno, pues, te hace comunicadores Con el personaje que tiene de frente Todo el mundo es fan aquí De todo el mundo Y eso me pareció bonito Esa esencia de Yo te conozco Y Othie como tal Por ser ese conjunto de cosas Que me abordó, pues A hacerla Fue precisamente hoy Tiene mi cumpleaños Y Pues, mi hermana había hecho esto Para Halloween Y dije, oye, está bonita La voy a agarrar para mí No se me dio la cara No me gusta mostrar mucho mi cara Y, pues Con un conjunto de cosas Que fue agarrando Del closet y todo lo demás Pues salió Antes era roja Luego llegó esto Para diciembre Y así se quedó Y el nombre viene de Pues No sé si sabes La película esta de Barbie y el lago de los islas Sí, sí, sí Me encanta Como la villana secundaria Que es Othie Ajá Y yo O sea, yo Como tal Fuera del personaje Me identifico mucho Con ella Y dije Sabes qué Le va a agarrar perfecto Si no es esta Alguna de los nombres De las doce princesas Así que Nos vemos bien Oh, vaya Ok Y algo que también Me gustaría preguntarte Creo que A veces, bueno Yo que Inicie ya hace un tiempito En los niños medievales Justamente me gustaría Igual preguntarte ¿Te costó Iniciar En la creación De contenido De niños medievales? ¿Tuviste como que Ese miedo De hacerlo? ¿O tú dijiste Aquí en caliente Ni se siente? Pues fíjate Que antes De los niños medievales ¿No? Yo ya tenía Una cuenta En comparación A la que Actualmente manejo Era muchísimo más grande Pero no me traía Ese Ese El sabor Pues Que tienen los niños medievales De Ey, yo te conozco Como había mencionado Antes Y Dije ¿Sabes qué? Voy a apartarme Porque quiero centrarme En algo más Que solo crear contenido Que a veces Ajá La gente lo vea Y Pues de ahí Prácticamente Fue como que ¿Sabes qué? De tanto ver Con menos Or Fue una de mis Primeras inspiraciones Para Poder Empujarme ¿No? Más de A donde estoy ahora Y Luego Contactarme Con varios niños Que son de aquí De mi país Pues Lore Ari Entre otras muchas Que Al fin y al cabo No son tantos Como los de México Pero es una Que tiene un niño Y que digo ¿Sabes qué? ¿Por qué no intentarlo? Pues sí De hecho sí Es como que Por la anécdota Y al final Pues es divertido La comunidad Es bastante sana A mi punto de vista Creo que es una comunidad Muy Como que Te sientes en familia ¿Sabes? O sea Te sientes como que En casita Y no No te sientes Por ejemplo Juzgada Ni nada O sea Tú te diviertes Y los demás Te divierten Y eso es lo bonito ¿Tienes algún así Ñoño medieval En especial Con el que te gustaría Hacer alguna colaboración? Wow Yo diría que Or Porque como mencioné Pues Mi inspiración principal Adentrarme En este mundo Ya La colaboración Que yo tenía más cerca Era Lore Y Ari En su momento Pero ahora somos Como que Oye ¿Cuándo nos vemos? Ok Y algún Por ejemplo De los Ahora sí Los ñoños fundadores ¿Te gustaría hacer alguna colaboración Con alguien en especial? Y Si te soy sincera No me acuerdo los nombres Pero Lo que es Riki wo kawaii Monty Creo para Y Mary Fallower Me acuerdo Por Mary Flores La Mary Que en algún momento Espero tenerla aquí También para hacer Un promesas digitales Estaría genial Claro que sí Claro que sí Ok Vamos a continuar Bueno Vamos a adentrarnos Un poquito más Al personaje De Othin Me gustaría saber Si Othin Tiene algún lado Negativo Si tiene Tiene un pasado oscuro Eh Si El pasado oscuro De Othin Es su creador Su creador Eh Por Ser ella Como el tope O las expectativas Que tenía su creador De un ser perfecto Eh La hizo Ser perfecta Ella Cuando tuvo Creo que Para los dos Sus cien años Si Eh Viviendo con él Porque bueno Al fin Al cabo Era lo único Que conocía Eh Se hartó De tanta Ese De tanto Protopor Y Y Se fue Esto a su creador No le agrada Incluso La sigue buscando Pero ella Como puede ser Desapada De él Y bueno A pesar de eso Ella es feliz Entre lo que cabe En su jardín Eso es una Sí 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 Díselo Este Que te quería comentar Que O sea De lo poquito Que me estás relatando Se nota Ese Ese pequeño Pues no sé No sé si puedo decir Pequeño pasado oscuro O gran pasado oscuro Pero se nota Ese desarrollo Que va teniendo Poco a poco Tratando Me cuesta mucho Y creo que Eso también le pasa A muchos niños Que Se Imagina un lore Del personaje Pero Plasmarlo A veces es difícil Y con ese miedo De Oye Subo tan Tipo de contenido Por lo menos Comedia Y De repente Subo algo Con ese énfasis En lore Y No tiene Las mismas visualidades Que uno Normal De Comedia Que hago Y Es como que Ay no Ya lo puedo Pero Si se puede Pero por ejemplo A ti te da Esa Como Ese pendiente De que Los seguidores En este caso No lleguen a entender El concepto O lo que Les quieres dar A entender Si Si me pasa Si me pasa A veces digo Oye Será que Lo que estoy tratando De transmitir Llega O no No sé Está raro Y tú Por ejemplo Como creadora De contenido En este caso ¿Qué te gustaría O qué aspiras A llegar a ser? Pues Si te soy sincera Esto para mi Es un hobby Más allá De 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 Un trabajo O O si Podemos llamarlo así Es un hobby Me encanta Me encanta hacerlo Pero Considero que eso Quiero llegar Al punto De poder explicar De manera Concí Y que la gente Llegue Y empatice Con eso Eso de A veces Ser criado O ser tratado Para llegar A ser más Un estereotipo De ti mismo Que a lo mejor Dices Oye No puedo llegar Hasta allá Porque todo el mundo Piensa que puedo llegar Hasta allá Si no puedo Pero con esfuerzo A lo mejor Ni siquiera Llegas hasta allá Si no puedo Super Eso es lo que Quiero transmitir Y me cuesta Me cuesta Demasiado Pero dicen La perseverancia Es bastante buena Y sobre todo Por ejemplo Con lo que me acabas De decir Entonces Tú estás buscando Que Otil Por ejemplo De un mensaje Y que Algunas personas Como que lo tomen Como ejemplo A seguir Espero que Sí Espero que el mensaje Que No como ejemplo A seguir Porque a lo mejor No lo soy Pero Sí que la gente Se identifique Y diga Oye Yo Ese estereotipo Que tienen de mí O Esas Metas Que a lo mejor La gente piensa Que yo puedo llegar A alcanzar Que se llaman Pendejos Porque yo puedo Con eso y más Que tengan esa motivación De decir Yo puedo con esto Véngase con todo Véngase con todo Vida Aquí estoy Soy Soy tu mejor Guerrero Diosito No importa Casi casi aquí Con sus dos hachas Entra Le dirá No te tengo miedo Sin miedo Al éxito Como dirían No importa Que vengan Todos los que tengan Uno y veinte Uno y cincuenta Los que sean Los metros que tenga Aquí voy con todo Y llega alguien De dos metros ¿No? Bueno Tampoco empecemos Con algo tan agresivo ¿Sabes? Y casi no Pero Ahí vamos Y se puede Arriba la esperanza Abuelita Y tiene por ejemplo Othiel ¿Tiene algún Mejor amigo O está esperando Ser mejor amigo De alguien? Pues Ella es bastante Bastante Malumbrada Y Al principio Tenía ese enfoque Con 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 Lord By Tienes Sincera Pero Después Como que Cuando Llega a conocer A estas Hermosas Chicas En persona Es como que Sabes que Ya Ya Estoy Realizada Ya Y bueno Vamos a continuar Hablando un poquito Más de ti Me gustaría Conocerte Un poquito Más Tanto Tus buenos Como tus Malos Momentos Si es que Se puede Pero no para Exponerte Sino más bien Para que tú Nos cuentes Un poquito Acerca de todo Lo que has Aprendido A través De esas Experiencias Pues Fíjate que Una de las Cosas Digamos Malas ¿No? Que me ha pasado Y algo Que me abruma A mí Y Sé que Mucha gente También le pasa El hecho De ver Por lo menos El nivel De la universidad Ver Esos compañeros Que trabajaron Que estudiaron Contigo Ya finalizar Sus proyectos Que Compartían ¿No? En un periodo Determinado Y tú Quedarte atrás Eso Me frustra Muchísimo Y es como Pero ¿Por qué? Yo también Quiero ese sueño Que todavía No llego Y Considero Que Esa frustración A veces Es Por el hecho De que Todos tenemos Tiempos diferentes ¿No? A lo mejor Y es algo Que me ha costado Incluso Entender A algunos de ellos Esas personas Tienen que concluir En sus metas Tienen respeto Les cuesta Ciertas cosas Que a lo mejor A mí se les hace Más fácil Y es como Que Ahí Tengo bien raro Y no sé La frustración Es como mutua No en la misma meta ¿No? Pero Creo que es algo más De 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 un aspecto individual Es más como Un aspecto humano Esa es la frase No puedo hacer eso Pero Como digo La constancia La perseverancia De tu Tratar De 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 seguir en esa lucha Hasta llegar hasta allá Creo que eso es lo que Más cuenta A pesar de todo Ok Y si Por ejemplo Supongamos que O Phil Te diera algún consejo ¿Qué crees que te diría? Me pegaría Ah Luego Luego La violencia Ay caray ¿Qué estás pensando además? ¿Qué crees Este tema de la ansiedad? ¿Qué crees De nada De nada Y la creadora Bueno No Bueno ¿Yo qué hice? No Túpida De pensar Tú puedes Luego Luego Aquí La Como diría De mi viejo Renchito El amor Apache Sin violencia No es cierto No es cierto No estoy fomentando Que haya Este violencia En una relación O en una amistad No, no Aquí no Y es Con cariño Con aprecio O sea Diciéndote Reacciona Joven Pero se entiende Sí De una Ok Bueno Antes de finalizar Porque ya justamente Se nos está acabando El tiempo Antes de finalizar Me gustaría preguntarte Tus redes sociales ¿En dónde te podemos Encontrar? En TikTok Y en Instagram No me acuerdo El nombre De ninguna Ok Pero señor Productor Estará colocando En algún lugar De por aquí Y yo espero Probablemente Ya sé aquí Yo estoy dejando Un espacio Aquí para que los pongan En donde podrán Encontrar a esta Hermosísima persona De verdad Es un gusto Poder hablar contigo Me la pasé muy bien Y sobre todo Que nos cuentes Un poco de ti Ahora sí que Te hayas animado A abrirte un poco más En este Promesas Digital Es bastante Pues bonito Porque vas conociendo Poco a poco Y sobre todo De tus seguidores Que quieren Ir conviviendo Un poco más contigo Yo creo que Ha sido satisfactorio Muchísimas gracias De verdad Dothil Por estar aquí Y esperemos Volvernos a encontrar Ya sea En Promesas Digitales O por qué no En algún Trivia Mictlan Que seguramente Yo espero No estar sufriendo Tanto en estos Trivias Que probablemente Te van a contar Uy yo espero De verdad Muchas gracias Por invitar Ha sido una experiencia Bastante bonita Para ser la primera Y espero que De haya Muchísimas más Claro que sí Pues muchísimas gracias Pues eso sería todo De mi parte Y a ustedes Seguidores de Caballeros 5 soles Y seguidores de Othid Que nos están Sintonizando En este capítulo Muchísimas gracias Por estar aquí No olviden Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Que estarán apareciendo De igual forma En algún lugar De por acá Yo espero Si no pues ya Los estarán encontrando En la cajita De descripción Que pues ya saben Que está aquí abajito No olviden Darle su like Y no olviden Seguirnos Y seguir también A nuestra queridísima Invitada Y pues nos estaremos Viendo para la próxima Ok Nos vemos En otro nuevo episodio Bye bye Hey ¿Qué tal? Mi nombre es Jan de Caballeros 5 soles Espero te haya gustado Muchísimo este video Antes de irme Quiero recordarte Que te suscribas A nuestro canal Y le des like A este video Porque seguramente No lo has hecho En este momento Estarán apareciendo También otras sugerencias De videos Que probablemente Sean de tu interés ¿Por qué no pasas a verlos? Recuerda Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Porque seguramente Aún no he visto Tu follow en Instagram O en otras Así que Ahí te espero Sale Nos vemos para la próxima Bye 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 bye